Se conocieron una noche en Darwín Bailando y tomando champén Ella se creía que era su verdad Zapateando sin parar Él bailaba dando giro sin cesar La gente miraba al pasar No importa que diga la gente de mí Mientras te quedes aquí Y no le importó Quién era él Si era de adroger O jugaba la play Porque tardó Yendo al baño No importa qué pasó Y por suerte volvió Tuvo que comprar la nueva guía 3 Para poder tomarse el tren No sabía bien el camino hasta allá Llegó remando Yendo al igual Y a él no le importó Fue igual Buscaba diversión Y encontró a Susanita ¿Quién era ella? ¿Quién era ella? ¿De dónde salió Y el paso que no bajaste más? Y el paso que no bajaste más? Mientras saludes Que el anillo cerca Que el anillo sacó Qué sobé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta noche dolcó Que el anillo sacó Que el anillo sacó ¿Qué sobé yo? Esla noche dolcó ¡Cantietal! ¡ chance a estar! ¡Ya está! Igual se casaron La gente va a decir ¡Decí al no! ¡Decí al no! ¡Decí al no! ¡De toda la vida! ¡De toda la vida! Y gordo con la panza ¡Decí al no! Y gordo con la panza Y saludo ¡Decí al no! 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 Y aparte calza de coltado ¡Va para la izquierda! ¡Ahhh! ¡Decí al no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero vi los brazos! ¡Salté! No, a mí me dejaste un poco A mí me dejaste un poco Hay otra más, hay otra más ¡Salté, puta! ¡Salté! ¡Salté! ¡Salté, Luqui! ¡Salté un poquito! Ahora, vos volvés Entrá dando vueltas y anda a volar con Lucas Correte Inés un poco de ahí Anda atrás de Lucas, ahí Ahí está Estábamos sin red, no me di bueno acá ¡Salté, waspście! USA Gracias por ver el video.